Gracias. Gracias, Marisol, por no desfallecer. Gracias, Universidad Javeriana, Padre Joaquín, Padre Pacho. Y yo, Marisol, padres, amigos, yo sí quiero darle las gracias muy grandes a los defensores de derechos humanos, miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Lo digo porque si no fuera por ellos, hoy el caso Jaime Garzón estuviera en la total y peor, más aún, más grave impunidad que la que hemos visto aquí. Así, estos abogados adoptaron el caso Jaime Garzón como parte de sus vidas y lo han llevado hasta sus últimas consecuencias, asumiendo los peores riesgos para ellos, para sus familias, incluyendo menores de edad. Por eso, para ellos, todo mi respeto. A mis colegas, a mis colegas periodistas, decirles con todo cariño y fraternidad que el mejor homenaje para un colega que nos enseñó tanto, para un colega que nos enseñó a burlarnos de nosotros mismos, para un colega que nos enseñó a aceptar la diferencia, que nos enseñó que el camino de este país debe ser el diálogo, el respeto por la diferencia, la cultura de paz, la cultura de derechos humanos, decirle a mis colegas que hoy el mejor homenaje es que todos unidos pidamos justicia. Que está bien recordar sus chistes, está bien recordar sus caricaturas, pero primero nuestra misión de colegas, de periodistas, es exigir y presionar la justicia, más aún de aquellos quienes fueron sus empleadores, más aún de aquellos que se usufructuaron de la brillantez de nuestro querido Jaime Garzón. Querido padre Joaquín Sánchez, querido Pacho Errú, queridos javerianos y javerianas, querida casa, porque así me siento cuando vengo a esta universidad como javeriano, como estudiante de los colegios jesuitas, de San Bartolomé, de San José. Javerianos, javerianas, nosotros, quienes hemos sido educados también para ser buenos profesionales, pero también para ser buenos seres humanos, para entender el compromiso social que exige nuestro país, que fuimos educados en el amor por el otro, en el compromiso por la paz y en el compromiso por los derechos humanos. somos los llamados a rescatar esa cultura de derechos humanos a la que hoy pretenden pisotear y pasar por encima. Con la mano en el corazón, padre Joaquín, padre Pacho, javerianos y javerianas, hoy a los defensores de derechos humanos pretenden llamarnos terroristas. oye a los trabajadores por la paz, a los que quieren una cultura de paz como la quería Jaime en su momento, pretenden llamarlos terroristas, por eso mataron a Jaime Garzó. Javerianos y javerianos y javerianas, es hora de que rescatemos esa cultura de paz, esa cultura de los derechos humanos. Ustedes nos enseñaron, padre Joaquín, padre Pacho, ustedes se inventaron la semana por la paz, ustedes se han inventado el programa por la paz en este país, y hoy a aquellos que fuimos formados en esa cultura, que queremos dejarles hoy un país en paz a nuestros hijos, que no queremos un día de más de guerra en este país, pretenden llamarnos terroristas. Javerianos, javerianas, padre Pacho, padre Joaquín, es hora que la javeriana, con toda esa fuerza, levante la voz y rescate para el país, para las próximas generaciones de colombianos, el respeto por la cultura de los derechos humanos. Ese será un buen homenaje a Jaime Garzó. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.